¡Suscríbete al canal! Se rompió el lomo por vos No, te cortó las alas Al contrario, te empujó para que volaras Tenés una carrera Bueno, lo que le dije de Europa me fui el carajo Bueno, pero ¿porque no te acompañó? No, 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 eso fue de caliente Ahora devolvé mi mala, protegéla Tome, ahí está Una gotita de leche, como te gusta ¿Cómo sabes? Porque te observo ¿Sí? ¿Te da miedo que te agarre con dos tazas de té en la mano? Con esto yo aprendí Que la verdad siempre se tiene que decir Pero hay que ver cómo Fui a la casa Había dos tazas de café Me pregunté qué pasaba Y me dice No, que vino mamá Tira Podés levantar la pala, dale Vanca Dale, dejá el teléfono, dale, dale Vanca, vanca que es una minita, es una minita ¿Qué minita? Minita, dale Que así se ocasionan los accidentes Ya termino, vanca ¿Cómo se escribe? I love you Lo mando con emoticones esta Dale, agarra la silla Voy a avisar, voy a avisar que estamos ¿Ahora? Sí Permiso Hola ¿Qué? Zoe No, 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 hola, hola Hola No, bueno, pero ahora no tengo un sope Le pagué a Manuel para... Nada, no me gusta vivir de arriba tampoco Y nosotras no podemos vivir del aire No cobré, Simón ¿No le podés pedir un adelanto a Manuel? Yo le voy a pedir a Manuel ¿Por qué no le pedís vos que te aguante? Bueno, hagamos una cosa En cuanto pueda te paso unos pesos ¿Te das cuenta que no podemos seguir hablando? No nos ponemos de acuerdo Y yo no quiero lastimarte más Y tampoco quiero que me lastimes Me parece que lo mejor es que yo pongo un abogado Y lo arreglen entre ellos ¿Y qué? ¿Qué estás diciendo? Lo que me escuchaste, Simón Ya está, se terminó No quiero hablar más con vos No me quiero pelear más con vos Pongo un abogado Vos pon el tuyo Y que se maten entre ellos ¿Vos te estás escuchando lo que decís? ¿Así qué vas a hacer? ¿Me vas a mandar una carta de documento? Hacé lo que quieras ¿Sabés qué? Hacé lo que quieras No me vas a enfermar la cabeza Hola Ah, perdón No, no Pensé que era mi mujer ¿No? Ey, ¿qué pasa? Nada, que es una locura Ahora me quiere mandar un abogado No, no, es una locura Porque mientras vivía de mi plata No decía nada No pensaba en abogado No pensaba en nada Bueno, vos tampoco querías que salga a trabajar Ah, ¿ahora te vas a poner del lado de ella? No, lo justo es justo Vos me lo dijiste Dale, apagá el teléfono Que así pasan los accidentes Tania, ¿sabés qué? Hagamos una cosa O sea, te llamo después Porque me están volviendo loco entre todos ¿No será que naciste loco vos? Ah, genial Pegame, que me encanta Después hablamos bien Chao ¿Podés creer que me quieres mandar un abogado? ¿Quién? Rocío ¿Quién me va a mandar un abogado? ¿Y a mí qué? ¿Y a vos qué? Te estoy contando un problema importante Yo también tengo un problema importante ¿Estás peloteando con el teléfono? ¿Qué problema importante tenés? No te enojes, no te enojes Yo tengo mis problemas importantes Vamos a terminar con esto No te estreses Dale, ¿estás escuchando lo que te digo? Sí, te estoy escuchando Pero terminemos con esto de una vez Si nos vamos cada quien Yo tengo una cita divina ¿Tenés una cita divina? Sí Una chica Eso es importante también Ah ¿Sabés que tenés importante? Un problema conmigo Bajá todo solo Yo soy... ¡Simón! ¡No! Si te seguís estresando así Te va a dar un síncope Hablando de síncope ¿Tenés plata para prestarme? ¿Síncope? No, si Bueno, vos vas a ir Bueno ¿Qué pasa? Qué carita que tenemos Sí, es tremendo Pero... No, no, no sé Simón cree que Rocío Le va a mandar una carta de documento Vamos Conocerás a tu mujer El día que te divorcis ¿Sabés esa frase, no? Sí, la sé Igual es rarísimo Qué feo terminar así Después de tantos años El amor es una moda Es así Cuando hay guita Ahí se conoce la gente Cuando hay guita en el medio A mí me pasa ¿Qué te pasa? Tengo muchos amigos Que se divorciaron Es así O te sacan plata O te meten preso Callate Cualquiera ¿Qué perfume tenés? ¿Puebla? ¿Qué haces? Muy rico el perfume Salí Dios Igual Me gustó que me vuelva a llamar el tipo ¿Viste? Me gusta Está embobado Muchísimo O sea, ¿qué? Muchísimo Sí, muy embobado No, no, no Muchísimo que estés hablando de esto ahora recién ¿Por qué? Y porque hace dos minutos está... ¿Estás celoso? No, pará un poco ¿Estás celoso? Me vuelvo loca Me encanta que estés celoso igual No, tampoco celos Porque si vamos a tener esta relación Pongamos alguna regla Porque es fuerte ¿Y qué? ¿Te molesta? ¿Qué tal si se lo afecta? ¿Qué te importa? No, está todavía Me quiero comer la de kiosco No seas desubicado No, ¿viste que son dos? Una borracha y una rubia Sos un desubicado Ah, ¿ves que no te gusta? No, a mí no me gusta No, a ver que no Entonces, solamente por eso te lo digo No te alabas dos ¿Y qué onda? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo yo? Más o menos No, mucho menos ¿Ah, viste? Ay, como... Ay, no ¿Qué querés? Pará, pará, pará ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Dónde está mi perfume? Bueno, golpeá la puerta ¿Dónde está mi perfume? ¿Qué puerta? Si no la golpea nunca ¿Dónde está mi perfume? Bueno, no sé ¿Dónde está tu perfume? ¿Lo mezclaste con los tuyos? No, no, no No uso tu perfume ¿Te podés ir? ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? ¡Está con la menor idea! Tomáte la Que ya hablamos Lo que tenés acá Tomáte la Es oro líquido lo que tengo ¿Dónde está? No me interesa tu perfume No lo agarré jamás No, no, no ¿Y esto qué es? Bueno Un holograma, ¿eh? Mirá lo que es esto ¿Ves? Sorry Esto es oro líquido, papi ¿Sabés cuánto sale esto? No Mirá Bueno, tomátela, dale Después hablamos Estoy pensando cosas para el bar Bueno, es el momento ahora Para que charlamos al bar Sí, porque quiero una entrada Y una cantidad Quiero una siesta Quiero una siesta Para bicicletas Porque, ¿viste? Está de moda la bicisenta Entonces entra a la bicicleta Consume algo Sal a la bicicleta Después lo vemos Ponemos una estación de miento Si te gusta lo hacemos Pero andá que después hablamos Quiero estar tranquilo Estoy así Sí Estás así En una posición bastante rara Después hablamos Después Después No, no, no No, no Después hablamos, dale Dale, tómatela, dale Tómatela Y ya está No, no, no Nada, nada Pensó que no se lo venía No, no Bueno 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 A Delfina ya la conocen Ya la estuvieron viendo en la cancha Saben cómo juega Saben la energía que tiene Y nosotros necesitamos refuerzos Así que es Muy bienvenido a nuestro equipo ¿Le damos un aplauso? Y ahora uno con alegría Ahí está, muy bien Muy bien Pero jugaste antes? Sí, jugué, sí, sí Pero profesional No, no, no Me encanta, es mi pasión Por eso, por eso Bueno, le damos la bienvenida Y ahora para entrar en calor Vamos a... Diez vueltas Corred, diez vueltas Vamos, vamos, vamos Esas sonrisas Muy bien Che, escuchame No, no me consultaste nada Sí, che, te dije ¿Qué cosa? No me consultaste esto Que ibas a meter a Delfina en el equipo Te harías que haber dicho, me parece ¿Por qué? ¿Cómo? Porque soy la capitana Yo armé todo el equipo Soy la que dijito todo adentro Te harías que haber dicho, me parece Mirá Bien dijiste Sos la capitana Vos armás todo adentro de la cancha Y afuera hay un técnico Que en este caso soy yo Que el equipo lo armó yo Pero la viste jugar al fútbol No sé ni siquiera si la mueve Tiene unas patitas del tero Yo no creo que juegue No, pero no te dejes influenciar Por las patitas del tero Joseon tenía una patita mucho más finita La rompía toda, ¿eh? Esta es crack Bueno Me parece medio cualquiera Pero bueno No, no, pero no pasa nada Y como bien dijiste Sos la capitana del equipo Tenés que dar el ejemplo Así que corre igual que las chicas Diez vueltas Ok, quince Quince Veinte por ahí Buenísimo Hola, Simón ¿Qué pasa? Eh, 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 eh Loco, tranquilo ¿Qué te pasa? No, nada Se le quiere poner un abogado Bueno, pero si no se ponen de acuerdo A lo mejor Que no necesito a nadie Para ponerme de acuerdo con nadie No necesito nada Bueno, Simón Pará, pará Tranquilo Igual es una propuesta Es como si ustedes necesitaran Alguien que medie O lo entiendo de esa manera, ¿no? Está bien Pero encima En todos los quilombos que tengo No lo puedo creer Bueno, yo conozco uno muy bueno Por si lo necesitas Pero no me estás escuchando No necesito a nadie Para ponerme de acuerdo Simón Me estás gritando mucho en el oído ¿Por qué no te calmás un poco? Y después lo hablamos en casa Más tranquilo Es que no hay casa No hay después No hay tranquilo No hay nada ¿Entendés? Que le están llenando la cabeza Y termino durmiendo abajo En la autopista Loco No te vas a tener que mudar A ningún lado Dale Todos te vamos a ayudar Como siempre Te vamos a dar una mano Después lo hablamos Vale, chao ¿Cómo estás? ¿Más desahogado? Nada ¿Quiere poner un ahogado La boluda esta? ¿Dónde está la comunicación? Bueno, no sé Es difícil ¿Dónde están los compañeros de trabajo Del cholo? El cholo El cholo es el último día De la aburra El cholo Hay que festejar Biscochito con grasa Qué rico ¿Eh? El mate A sucio ¿Qué? ¿Que caiga vos Con un bizcocho ahora? ¿Que arrancó con una dieta? No, no Está mal Porque Rocío cree Que con un abogado Van a ponerse de acuerdo Y entonces está medio sacado ¿Por qué estás tan colgado vos? No estoy colgado Estoy bien Estás re colgado, nene No Me quedé pensando Cuando entró Juli Viste la situación Que a lo mejor Dice, no vio nada No se dio cuenta de nada No sé ¿Por qué no sé? No, en un momento Me tiró una cosa ¿Qué te dijo? No, dijo nada Es cosa de hombre Me muero Miradas que por ahí Bueno, pero no se enteró No, no es él igual Él no es No, mi hermano es, ¿no? Sí Te enrosca que se entere mi hermano Y me da cosa Porque, viste Te respeta mucho Es un pesado Es un hincha huevo Déjame de hinchar ¿Sabés cuál es el problema de él? Que pensaba que yo me iba a casar virgen Error gravísimo Bueno, ahí sí, es un error gravísimo Bueno, para que lo diga yo Es una cosa, ¿no? Me parece, hermano Me parece mucho Que lo digas vos Ven, ven, ven acá No, no, no es Este Solo eso ¿Qué es? Quiero Quiero hablar de algo con vos Y pedirte Si por favor Puedes guardártelo Sí, claro Decime Es muy delicado Porque es algo que Que tengo acá Y que me hace mal Y siento que si no lo saco Me... No, decime, hermano Decime ¿Qué pasa? No, olvídate No, no, no Es demasiado complicado Olvídate Hoy no puedo Hoy no puedo Pero, Manuel Decime Podés confiar en mí siempre Me estás cargando Hoy no Hoy no Te juro Me enganché pensando Que podíamos hablar hoy Pero no, no es el día ¿Estás seguro? ¿Tienes paciencia? En algún momento Yo sé que te lo voy a decir Bien Defensa, defensa Salgan con la defensa Salgan jugando Dale, pasamela Bien, Delfina Bien, Delfina Bien, 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 bien Triangulen Triangulen Llévala, llévala Llévala, llévala Pero... Bárbara, concentrate Concentrada ¿Te acuerdas a cualquier lado? No, no No corriste Pasalo, pasala No, no, no Pase de una Toque de una Toque de una Vení solo Vení solo Dale, dale, dale Sale contra ataje Dale, dale Bien, nena Bien, bien, Delfina Bien, bien Me la sacaste recién No te la saqué nada No te la sacaste Lleva a discutir Dale Le voy a meterle el gol Y me la sacaste Lleva a meterle el gol Vamos A ver Paren, 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 paren Mica Cambia con Delfina Cambien de equipo Dale Combiná, combiná Bien, bien Desmarcate ¿Estás bien? Hey ¿Estás bien? Ay, me doblé el tobillo Bueno, bueno Vení, poní Vení, despacito Despacito, despacito Despacito Agarrote Está, pará Te ayudo Ahí está, ahí está Sigan entrenando ustedes ¿Cuándo? Me rompiste Que aprendan a jugar sola entonces Yo lo último que quiero Es que nos lastimemos Pero ya no podemos hablar Me parece que lo mejor Es un abogado Pará, pará, Rocío Pará, pará Yo sé que tu suegro No tiene una vida ejemplar Como para dar consejos Pero Háseme caso Los problemas de la pareja Se solucionan entre dos Entre cuatro paredes Los dos Nadie más Pero no podemos hablar más Nos matamos y hablamos Y lo importante Eso es A mi nieta le llega a pasar algo Me la llego a vivir conmigo Sí, por eso No está bien tu nieta Me la llevo a vivir Porque no duerme de noche Porque se enferma cada dos días Porque se da cuenta Pobrecita 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 Pero el padre está No se borró O sea No, yo no digo que se haya borrado No Pero no respeta las cosas que le pido El otro día le dije Por favor, no puedes entrar como Pancho por tu casa Tocaba el timbre Avísame ¿Cómo va a tocar el timbre? En su propia casa, Rocío Es muy difícil para él ¿Y para mí no? Para todos es difícil Para todos Pero cómo Bueno, que él de su vida haga lo que quiera Pero en este momento Zoe y yo necesitamos estar tranquilos Háseme caso Háseme caso Mira Los bogas están los sanos Y están los corruptos Los corruptos la quieren toda para ellos Lo digo por experiencia Háseme caso Háblenlo entre ustedes dos Háblenlo Te quiero Estaba frío el café Ay, perdón Ay, ¿qué hacía, Cholo? Vino a saludarme Mi suegro, mi... ¿Vos? ¿Qué? ¿Cómo te cambiaste? ¿Por? Ay, ¿cómo por? Porque entraste con otra ropa ¿Dónde te cambiaste? ¡Ah! Ay, no Porque le subí Unas facturas a Manuel Para pagar y me cambié ahí Aproveché ¿Vos hiciste el arqueo de caja? Sí Está listo Bárbaro Bueno, voy a guardar la ropita Vaya Te veo después Ya ¿Acá? Ay, me mata ¿Ahí? Sí Bueno, pero no pasa nada Creo que es un golpe nada más A ver ¿Y si sigo así? ¿Pincha? Un poco ¿Sí? ¿Acá pincha? Sí Ah No pasa nada Es un golpe Igual, te digo Tenés manos mágicas, ¿eh? Sí Sí, sigo haciendo mi masaje ¿Me puedo contratar como mi masajista Personal? Sí, sí ¿Quieres cobrar la exclusividad? Las cobro mucho, ¿sabés? Sí Hago lo que sea Acá Un poco más arriba ¿Ahí? Un poco más ¿Acá? Un poco más Ah, bueno Que es por acá Como por esta zona Claro, por acá Ah, bueno, bueno ¿Qué onda? ¿Aversario de mina, pibe? Sí, sí, pibe Sí, sí, pibe Ya me voy ¿Elongaron ustedes? Sí, qué pregunta Sí, elongaron Dale Ponete hielo vos Dale Gracias Ahora te elongo Ahora te elongo Ahora te elongo ¿Estás mejor vos? Sí Posele un golpe Estoy bien ¿Y un poco te encanta el de T, no? ¿Me parece? ¿Va que se parte o no? Para comérselo con sal Dios mío, ¿estás solo? Solísimo Verde 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 Verdísimo ¿Sí? Maravilloso No metas más a la nena en el medio Lo mismo te pido No metas más a la nena Lo estás haciendo por despecho Despecho ¿Pero quién te crees que sos, Simón? ¿Quién te lo metió en la cabeza? ¿Tu mamá? No digas pavada No me lo metió nadie Es una idea nada más ¿No te das cuenta que no podemos hablar? Ya tenés abogado, ¿no? ¿El lindo? Dale, no es en contra tuya ¿No es en contra mío? No, ¿qué te dijo? ¿Cómo sigue? Te van a llamar por teléfono Para preguntarte cuál es tu abogado No sé, se van a pelear entre ellos Increíble ¿Cómo terminamos? Es increíble Pero no es contra vos, Simón Necesitamos organizarnos Ah, no, si tenés una manera divina De organizar las cosas Cada vez estamos mejor Sí, y mirá cómo estás Mirá, mirá cómo gritás ¿Sabés quién es la única Que sale perjudicada? Soy ¿No viste cómo somatiza? No, la metás más en el medio a la nena ¿Pero cómo te lo tengo que decir? ¿Vos estás preocupada por la nena? Bueno, buscá un psicólogo No un abogado Psicólogo para mi hija Está perfectamente, ¿eh? Entiende todo lo que somos ¡Psicólogo de pareja! Ah, ¿vos querés hacer terapia de pareja conmigo? ¿Hacés cualquier cosa Y querés hacer terapia de pareja? ¿Sabés por qué hago cualquier cosa? Porque duermo afuero de casa Porque no veo a la nena Porque me tengo que fumar Tus dudas existenciales Por eso Me juro que no sé En qué momento te convertiste en esto ¿Que me convierto en qué cosa? Pará, pará, pará Loco, estás en quedo No podés gritar así Andá arriba, discusión ¿Sabés qué? Decíle a ella Decíle a ella Tené cuidado como la habla Perdóname Te necesito después Chucky, dale Perdóname Bueno, igual fijate lo que haces Porque querés hacer terapia de pareja Y lo mandás a tu papá Para hablar del tema ¿De qué papá? ¿De qué estás hablando? Bueno, no sé Tu papá vino a hablar conmigo del abogado Fijate No sé, no sé No sé si ir O no ir No sé si aceptar la cita No aceptar la cita Presentarme No presentarme ¿Vos qué pensás? ¿Qué me preguntás a mí, Andrea? No sé ¿Por qué no va a andar? ¿Qué sé yo? No, me quedé pensando ¿Qué sé yo? Capaz que Inés tiene razón Y no está bueno Conocer gente por el chat Pero no te entiendo Antes estabas entusiasmada Con el tema del chat Conseguir chicos por chat Y ahora, qué sé yo Sabemos que hay gente jodida Y gente sana Pero bueno Y la mujer si es sano Es un pibe sano ¿Qué sé yo? Pero en la vida Hay gente jodida Gente sana A lo mejor es Tomá el mate, dale Bueno Mejor, malo Conocido Que bueno Por conocer ¿Cuál es la duda? No entiendo No, capaz que Busco, busco, busco Y no es ahí Donde voy a encontrar Alguien que se interese en mí ¿No? Pero bueno Con intentar no pasa nada ¿Y si resulta un plomazo? Citarlo en el bar Y si es así Lo sacamos de boludo en el traste ¿Lo sacamos? ¿Dijiste? Sí, obvio ¿Arigás eso por mí? Sí, claro Sí ¿Qué? No, está bien Entonces voy ¿Sabés qué? Sí, voy a ir El teléfono Sí Simonetti Simón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que está todo mal Eso pasó No entiendo ¿Qué pasó? Pasa que tengo la bola llena De que te metas en los lugares Donde no te llaman Eso me pasa ¿Qué tenés que hablar con Rocío vos? Para ayudar No te pongas así Me pongo como quiero A ver si lo entendés De una buena vez Desaparecí Como desapareciste En los últimos 10 años De tu vida Desaparecí No te necesito vos Necesito un abogado ¿Está claro? ¿Qué pasó? Necesito una chica jodida Del chat Bárbara Vení, vení, vení Sí Quiero que seamos claros O sea, no quiero dar vueltas Viste, ya aparte somos grandes ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, a vos qué te pasa Nada Porque no entiendo Viste, te vi entrenando Con un delfín al topetazo Me evitas a mí Entonces quiero saber ¿Estás celosa? No te lo quiero preguntar 32 millones de veces ¿Estás celosa? Julián Estoy en una semana Muy complicada de mi vida O sea, me iba a casar estos días Me separé de la persona Con la cual me iba a casar ¿Vos te parece que tengo Tiempo y energía Para dedicarle celos a alguien? No Perfecto Listo Bueno, mala mía Mala tuya Sí Estás muy linda igual Gracias Bueno Permiso Hola ¿Qué tal? Bien Vine a tener unos papeles ¿Sabés? Por el tema del préstamo Qué bien ¿Estás bien? Bien Estás muy linda Gracias Permiso Sí, por favor Julián ¿Cómo anda, Luciano? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? ¿Qué vas a hacer, un amigo? No somos amigos Ah, ¿sabés qué te quería decir? Sí, decime No vayas a la casa de mi vieja a llorarme Porque me parece que aquí nos da No, pero yo no me hice eso, ¿eh? Sí, hiciste eso Una cosa es que le cuentes tu situación Que está todo bien Salí de la conversación Genial Pero otra cosa es que me eches la culpa a mí Y tú se parecía un comparto No, no, pero mirá Yo te voy a explicar Tu vieja debe haber entendido mal ¿Sabés por qué? Porque mamá está grande No, mamá está grande las pelotas Mamá está muy bien Y mamá entiende lo que tiene que entender Sí, no, pero ¿sabés qué? Está muy bien Pero está grande Por ejemplo, ¿sabés para qué? Para manejar este club Por eso el club tiene las deudas que tiene ¿Entendés? ¿Julian? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dolorida ¿No me prestás una toalla, porfa, que me olvidé el bolso? Che, igual no pasa nada La vejez nos llega a todos Tarde o temprano Subo, te estaba buscando Búscame Vení, vení No tenemos que ir abajo Por la toalla Hola ¿Qué tal? Andrea ¿Eh? Sí, disculpame que llegué tarde Pero salí de la facultad Ah, no Yo No soy Andrea Porque Quedé en encontrarme con alguien Que no conozco Y encaja con la descripción Perfecto con vos Bueno Que yo sepa No, no me llama Andrea ¿No? No Pero puede pensar que la dejaste plantada Así que fíjate No, no, está bien Sí, sí Voy a ver Por ahí Me equivoqué Disculpame Perdón Mami Má ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque no vino ¿No vino? No Me estás cargando Bueno, tené un poquito más de paciencia Sí vino ¿Y entonces? Te estás yendo porque no te gustó No te puedo creer ¿Qué pasó? Está detrás de mí Ah, está muy bueno Demasiado bueno, perdón Está muy bueno, mamá Unos años mayor que tu hermano Me impresiona ¿Qué te importa? Está muy bueno, mamá Anda por allá Yo tengo mis límites No me voy a desubicar Mirá, no me importa cuáles son tus límites El tema es que vos chateaste con esta persona Te cayó 10 puntos Se citaron ¿Qué sabés? Anda Hablá No seas estúpida Adoro cuando me tratás mal Adelante Dale, valiente Mucho gusto ¿Qué tal? Andrea Pensé que no te había gustado No, no, me puse nerviosa porque no sé Te diste cuenta, ¿no? De la... ¿De qué? Ah, si no te diste cuenta no importa Con abogados, sin plata Sin lugar donde viví La verdad que mi vida no puede ser más patética Bueno, pero no sos el único que lo vive Hay mucha gente que le pasa a eso, Simón Encima el cholo que va a hablar con Rocío ¿Qué se tiene que meter? Pero, papá, se preocupa Bueno, haría lo mismo por Zoe Por Zoe rompo todo Y entonces, bueno, se preocupa Él hizo lo mismo Se metió por eso Un poco más de tacto lo hizo Vos defendelo No lo estoy defendiendo No, defendelo Cuando tu hija vaya a llorarte Porque estés destrozada Porque el cholo la dejó por una piba de 20 Vas a ver que me vas a dar la razón ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, ¿no te das cuenta cómo le tiran los perros? ¿Qué tiene, boludo? Si son grandes, está bien Aparte ya fueron novios Si de pedo vos y yo nos fuimos hermanos Por un pelín ¿De qué hablan? Hola, hermosa, ¿qué es la vida? No, no, no ¿Querés un trago? Tomá, se monte con vida Oh, qué linda una cervecita hasta ahora Mirá, mirá ¿Podés decir alguna cosa que no? ¿Querés dejar que la está disfrutando? Sí, cómo lo disfruto Ahí hablamos con Maxi Para que lo reincorporen a la empresa Ah, bien ¿Y con tu mujer hablaste? Está loco No sé que no me animo, Julio No me animo ¿Qué querés que hagas? ¿Manuel? ¿Manuel no creo que haya hablado con mi mujer? Lo mato Si se toma el otro Ah, boludo, ¿qué dónde está Manuel? Y creo que está con Leonor ¿Con Leo? Leonor es Bueno Leonor, Leonor que es Benedetto Leo, le dice Leo Pará, pará, ¿dónde lo viste? ¿Eh? ¿Dónde lo viste? No, no laburan en el barco ¿Vos lo sabés que tiene un barco, no? Ya empieza a mirar el paranoico Tranquil Ah, bueno, no sabés dónde está Si está el abogado Ya se puede nervioso con una pelotita Dice que era Leonor Tampoco acá Leonor, Leonor Leonor, apuliza el Leo ¿No vas a romper? Tiene más cara de Leo ¿Qué hacés? ¿Eh? No No, no estoy mejor La verdad que lo del abogado me supera ¿Querés que vaya al bar y tomamos algo? ¿Con Rocío de mesera? No, paso ¿Entonces vamos a otro bar? ¿O al cine? ¿Qué? Mirá, yo sé que lo hacés por mí Que le ponés lo mejor Pero te digo, la verdad No, no No tengo onda para salir Para, primero no lo hago por vos Además también me quiero rajar de acá ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, mi prima está insoportable Con toda la razón del mundo, ¿no? Pero, está bien La contengo, la acompaño Pero necesito divertirme un poco ¿Y segundo? ¿Segundo qué? Que vos dijiste Primero que na, na, na ¿Y segundo? Ah, qué atento Me sorprendiste Ah, ¿viste? Segundo, que si te hubiese hecho caso La cantidad de veces que me dijiste Que no tenías onda para salir No, no sé No hubiésemos visto ningún otro lugar Que no sea en la empresa Mmm ¿Y no estás exagerando un poco? Ah, decime una sola vez Que no tuve que insistirte ¿Ves? No piensas, pero no existe Bueno, no pienso Y es más Esta vez No vas a tener que insistirme Como si le faltara algo Como si me llama por teléfono Y no la atiendo No me ocupo de la nena La verdad que estoy haciendo de todo Para evitarme los quilombos De terror, ¿no? Sí, no, tremendo No, digo de terror Vemos una de terror O una de comedia Porque drama Sí, no Entraba un estirado para abajo Y hablaría de Rocío Todo el tiempo Y eso me pasó Y soy un boludo, ¿no? Que no paro de hablar de Rocío No, está todo bien No pasa nada No, pero yo de verdad A veces me pregunto ¿Qué haces conmigo? Porque eso es tan divina conmigo No lo entiendo No pasa nada Está todo bien No, pero está bien Aclaremos esto ¿Qué? No, porque me invitás Y es Rocío, 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 Rocío No paro de nombrarte Lo estás haciendo a propósito Ya me estoy dando cuenta Sí, este Eh, vamos a comprar la entrada y ya Dale Bueno, vamos No me digas nada No podés venir ¿A dónde no puedo ir? Ah, no, perdón Pensé que eras otra persona ¿Todo bien? No, en realidad te llamaba Porque viste que te dije Que me iba a ir antes Porque tengo una cita Y eso Sí, sí, me acuerdo Andá tranquila No, sí, sí Yo voy tranquila ¿Pero vos estás tranquilo? Sí, tú tranquilo Re tranquilo No sé, puedo preguntar Después te llamo ¿Vale? Beso, choc O choclos Un maldini grande de pocholos Para que ella vea que todo No, es que no Son caridísimas Pero yo lo dije Pero ya están Ya vienen con el mundo ¿Qué pagamos? Ay, perdóname Es que llegué un poco tarde No, está bien Pero la tuve que dejar a sube En la casa de una amiguita ¿Puedes creer con el calor que hace? Botas de gamusa Si quiero comer No, una empanada ¿Qué suyo? Yo me estaba pensando en el calor ¿Por qué no vamos a comer algo? ¿Por qué a comer algo? No quiero comer algo No quiero comer algo Porque voy a charlar Y voy a hablar de Simón Sabía que le puso un abogado Buenísimo Vení No, pará Pero comamos algo ¿Por qué no estoy pensando? Mirá si no llega al aire acondicionado Vení Dale Por favor Quiero ir así Pero dale Bueno, bueno, bueno Pocholos Pocholos Dulces, salados ¿Qué querés? Dulces, ¿está bien? Sí, yo estoy bien Dulces, salados Dulces ¿Me das unos pocholos dulces? Le choríamos unos chipados O algo ¿Qué no da, decís? Ahora sí no da Listo, nos fuimos a comer No puedo creer que lo estés cubriendo No, lo estoy cubriendo Ya está, no quiero tener un quilombo También sos mi amigo, Manuel Ya lo sé, ¿qué tiene que ver? No pasa por eso Quiero irme No quiero que nos vean Vámonos ¿Por qué no? Si no estamos haciendo nada malo Yo vine al cine Y voy a ir al cine con vos No tiene nada que ver No, 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 no Porque él puede pensar Que nosotros dos, ¿entendés? Como vos estás pensando mal de ellos No quiero quilombos De verdad Simón, no empiezas a maquinar nada Y nosotros estamos juntos acá Y no significa nada tampoco Claro, bueno Pero vos no sos la ex de Manuel ¿Entendés? Me gustaría saber ¿Quién es el que propone esta salida? Con él Vos no estás muerto con él ¿Qué importa? ¿Decí que no? No ¿No? ¿Qué importa? No Escuchame, voy a buscar eso ¿Vos te quedás acá? Dale No te olvides del chipa No, chao Ok, ¿te querés quedar? Vamos a saludar No, no, no No, no, no Él me va a saludar a mí Pero, pero Mira lo que estamos haciendo Te lo pido por favor No nos veo ¿Cómo nos va a saludar? ¿Qué no nos va a ver? Se está haciendo el boludo Como te estás haciendo vos ¿Sabés lo que más me revienta? ¿Sabés la cantidad de veces que le metí? No, 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 no No me interesa hacer eso Ya, ¿qué? Le metí una película y se quedaba dormida La cantidad de veces que le pedí que me traiga al cine Y ahora está estúpida, la trae al cine No, te lo dije, lo vio Es él, ¿sabés qué es él, no? Dale, atendelo No lo pienso atender Ni en Pedro Atendelo ¿Qué? Se va a confundir Es un estúpido, atendelo ¿Y qué pasó? ¿Va a atender, piratita? No te voy a atender No te voy a atender Aunque, digamos Si no lo atiendo Podés creer como metió bola de paja Como acá y... O sea, para nada ¿Entendés lo que te quiero decir? Dale Dale Chucky ¿Qué haces, Manuel? ¿Todo bien? ¿Estás ocupado? ¿Todo bien vos? Más o menos ¿Quién necesitás? No, ya a ver ¿En dónde estás? Me vine al cine ¿En qué estás? ¿Solo estás? No, no estoy solo ¿Con quién estás? Estoy con Rocío Sí, ya veo Gracias Cholo, ¿esto es para vos? ¿Fría? Muy bien Muy bien, salud Salud Me siento un segundo Porque voy a ser totalmente honesto ¿Sabés? No conozco Otra manera posible de ser Mi vieja sufrió mucho Y sufrió mucho Con tipos que yo pensé Que valían la pena ¿Me seguís? Sí No tengo ganas De que vuelva a sufrir Me parece muy bien Habla muy bien de vos eso ¿A dónde vas con esto? ¿A dónde voy? Voy a que están Mucho tiempo juntos Que vos te preocupás Por mi relación Nos acompañamos Con ella Nos apoyamos Por tu relación Nos preocupamos Sí, se preocupa Pero hay muchas cosas ¿Qué querés saber? Si pasó algo Y no te lo dijimos ¿Eso querés saber? No, yo creo que Si pasó algo Si pasa algo Yo me hubiese enterado Y si no pasó algo Y no está pasando ¿Cuánto tiempo falta Para que pase? ¿Me vas a regalar algo? ¿Qué voy a pensar? ¿Te digo la verdad? Sí Si soy honesto De haber sido por mí Desde el primer momento Que la volví a ver Me hubiese tirado Pero no Gracias a tu vieja Que puso a distancia No ¿Por qué gracias a ella? Y porque me conozco Y sé que hubiese metido La pata nuevamente Y no la quiero volver a hacer Pero si vos dijiste Totalmente honesto Igual que yo ¿Qué pata? Somos iguales Julián No pueden las minas Y metemos la pata Y nos agarra cagazo Tu vieja Lo más importante Que tengo en la vida En este momento Prudencia ¿Te parece alguien? No, vas a jugar de amigo Prefiero eso Preferís eso No quiero que vuelvas a llorar por mí Yo igual esto Te lo pregunto relajado Yo ya lo sé ¿Cómo andás? ¿Vos en dónde está? Nada más Tenés visita Tenés visita Qué linda que se pone la noche acá Yo me estaba yendo Hola Retomo el conectivo Sabías, ¿no? Cinco de la mañana Uy, qué madrugador Bien Hola y chau Hola y chau Hola, Calvis Qué simpático que es ¿Pero vas a alguien? No Te dejé picando Para que me digas a vos Ah, claro Qué ganso Qué lento Lento, lento, lento ¿Va de nuevo? Vale, pero pregunta a vos Eh... ¿Buscabas a alguien? A vos Bien No tenés muchas vueltas, ¿no? No, no hay muchas vueltas, ¿no? No, no tengo muchas vueltas Claro, me di cuenta Qué decidida, ¿eh? Qué... Vamos para tu casa ¿Eh? ¿Qué bagún para tu casa? Ah, ya ¿Tenías una cerveza? ¿Tenías? Sí Sí, vamos, vamos Me estoy llevando Bueno Ah, puta No, un genio Ah, un genio Por fin hoy se comían Con la mirada en el club Bueno Que te molesta Siempre te lo quería sacar de encima Y ahora te pones mal Por lo que sé El pibe siempre te tiró En la mejor onda Y vos le cortabas el rostro ¿Qué te pasa? Vamos a tomar una cerveza No, sos demasiado No, sos demasiado Es que está para mí Está matada Es... Es muy graciosa Esa situación Cine Y venir a cine Simplemente Ver una película Está lleno de películas Que están buenísimas Y... Che, ¿querés ir a cine? Dale, sí, buenísimo Ya está Si lo entendés ¿Para qué me lo preguntas? No, no entiendo No, no No estoy entendiendo tu explicación Me estás explicando algo Te estás riendo Que estás nervioso ¿Qué te pasa? Porque me causará Esa situación Parece que estás preguntando Que maté a una persona No hice nada malo No, no está complicada Me trajo el cine Para que me distrajera ¿Qué te pasa? Dale, cortala ¿Vos estás angustiada? ¿Vos estás angustiada Que tenés abogado? ¿Y yo cómo tengo que estar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué necesitabas? Bueno, ahora me podés explicar vos un poquito ¿Qué explicación tendría que darte? ¿Cómo qué explicación? Somos dos amigos que vinimos al cine Ustedes ¿Qué lazo los une para venir al cine? A ver, yo no estaba hablando con vos, eh O sea, vos saltás porque tenés ganas de saltar Yo estoy hablando con mi supuesto amigo Vámonos ¿Vos sos amiga de ella? A mí me está cansando un poco que me metan en el medio, la verdad No sos amiga de ella Este... Así que no tenés Voy entrando, ¿vale? Dale Te veo yo Sí, y yo voy a sacar las entradas No, espera, 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 ahora Ahora No seas boludo porque no tiene nada que ver Es una situación de invitarla al cine simplemente por la viva joneada Y si a vos te jode, está todo bien Yo te puedo ya entender Pero... ¿Querés saber lo que realmente me jode? Sí, ya sé lo que te jode Que es tu mujer Que le invité al cine ¿Te parece? Soy un zarpado Lo hice de amigo simplemente porque la quiero ayudar, nada más Pero si te molesta ya está, suspenda Le digo que no... Che, me molesta De verdad, lo que me rompe soberanamente las pelotas Que vos sabés que me está poniendo un abogado Que me la está haciendo difícil Y vos la jugás de amigo ¿La jugás de amigo? No la jugo de amigo, es mi amiga ¿Es tu amiga? Hace siete años que no te ve la cara Que no suena el teléfono, que no pasa nada ¿Es tu amiga? Sí, 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 está bien Hace siete años, es verdad, tenés razón Que no sé nada Ni de ella, ni de vos Pero nos reencontramos y me pasa lo mismo que me pasa con vos O que me pasa con Julián Estás viviendo en mi casa ¿Vos sentís que pasaron siete años sin vernos? ¿Vos sentís de verdad que no nos vimos? O sea, yo siento que nunca pasó el tiempo ¿Estás queriendo explicar que es lo mismo de Julián? ¿De verdad? Vamos a una cosa, ¿ok? Esto, amiga Son amigos, son amigos Vas a tener que elegir No, no, no No, Chucky, no me pongas en una situación de mierda No me pongas La relación es una situación de mierda Y lamentablemente los amigos tienen que elegir O te llevas bien con ella O conmigo ¿Te elegí? Permisito ¡Ay, Dios! ¡Mi perfume! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¿Telfina? Sí Pero una, esto es tuyo, ¿no? Sí Ah, gracias La remera Ah, ¿te gusta? La iba a usar ahora Me la prestó Tania Me dijo que agarré todo lo que estaba en el segundo estante Pero no, es mía esa remera ¿Y el segundo estante? ¿Tuya, seguro? Porque ella me dijo todo lo que estaba en el segundo estante era de ella No, ese es mi estante Ah, entonces me confundí, entendí mal Sí, sí Me confundí ¿Querés que te la devuelva? Dale, por favor ¿Sí? Sí Te estaba amagando Pensé que me ibas a decir No, quedátela, está todo bien ¿Sabés qué pasa? No me gusta prestar la ropa a mí En realidad, con todo soy un poco así Porque cuido mucho las cosas Yo sé cómo cuidarlas ¿Sabés que recién entré al baño? Me quería bañar, estaba bastante enquilombado Sí, porque no me sé Se rompió mi perfume ¡Ay! Va a quedar bien perfumado el baño No, vos sabés que a mí me gusta que las cosas estén más ordenadas Yo te voy a pedir, por favor, cuando salgas de bañarte Ordenes bien todo Porque yo, es mi baño, ¿viste? Abro y pienso que está libre y lo quiero usar Y de repente me encuentro con bombachas colgadas Limpias Colgadas, limpias para que se sequen nada más Me gustan, me gustan, me gustan Tenés un lavarropas y un secarropas ahí Tenés en el segundo cajón un montón de bolsas ¿Sabés qué hacés? Agarrás una bolsa, ponés un montón de ropa sucia que tengas Y cuando tenés una buena cara, la lavas y la secas Digo, para no dejar colgadas bombachas en la canilla Sabía, me imagino que tampoco te gusta mezclar la ropa de las trece en lavarropas Muy bien, perfecto, adivinaste Estoy sacando la ficha ¿Qué ficha me estás sacando? Que sos una histérica ¿Perdón? Sí, el perfume, el lavarropas, la bombacha colgándose Sí, mis cosas, mi baño, mi casa Digo, me molesta porque es mío, no soy histérica Tú, chico ¿Mi chico? ¿De qué hablas? No te entiendo No sabía que te gustaba tanto Julián ¿Qué le traes a Julián a esto? Te estoy hablando de reglas de convivencia que te escapen Anoche cuando estuvo con él me contó de tu semi-historia con él ¿Semi-historia? Ah ¿Te molestó lo de semi? Digo, yo pregunté la primera noche y nadie me dijo nada Y después de curtírmelo, bueno, ya era tarde Pero yo pregunté, pregunté y solamente escuché los grillos, ¿viste? Nadie dijo nada y me parece que estás como sobreactuando Por un supuesto chico que no te importa tanto Para ahí, para que, nosotras dos no somos amigas No, digo, porque tenés que poner un freno No me gusta que me des consejos Acotá tus comentarios porque no me conocés Está bien, los voy a acotar entonces Ay, a desayunar ¿Qué pasa acá? Vos sabés que no quiero compartir más techo con ella ¿Te ocupás de ubicarla al otro lado? Permiso Ah, vos, tremenda ¿Qué hiciste? Cañoncitos con dulce Sí, claro Ay, no lo puedo creer Uy, la alegría que debés tener haber vuelto Descubrí que me decía falta Después de usted, claro que está Me voy a sentar a ver si todavía viene un inspector No Ay, perdón Aprendí muy bien la lección, ¿eh? Viste, la vida es así Nos tienen que multar para aprender Si no te hubieran suspendido, no aprendés No, no, no Te multan porque cuando te tienen que rajar No te indemnizan, es por eso Pero vos aprendiste eso Sí Sí, sí, sí Muy bien Le prometí hacer buena letra Muy bien Mejor dicho Le prometí hacer buena letra ¿A quién le prometiste? ¿Eh? A tu hijo ¿Cómo? ¿A Julián? ¿Eh? ¿Qué le prometiste? Perdón, señor Perdón Sí Acéptame Cuidado, agarrala la mamá Sí, le prometí hacer buena letra ¿Cómo le prometiste hacer buena letra? ¿Por qué? ¿Qué le prometiste? No me digas que Julián No, no te puedo creer Julián habló con vos para que cuides tu trabajo ¿En serio? ¿Eh? Sí, sí, para que cuides tu trabajo No ¿En serio te preguntó? No, tuvimos una charla de hombres ¿Pero él te pidió eso? No, no Pará, déjenme hablar Este, que Él ve que algo pasa entre los dos O sea, que estamos pendientes ¿Qué le? ¿Qué le dijo que se dio cuenta con ya? Y entonces me preguntó ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo le dije que no pasa nada Así no pasa nada Yo fui honesto ¿Qué quiere decir ser honesto? Yo le dije que muero de ganas De que pase algo Pero me está sep... ¡El semáforo! ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí ¿Sí? ¿Están bien? Sí ¿Están bien? Perdón Perdón, perdón, perdón No Pasa que le estaba diciendo a la señora Que ayer le prometí al hijo Que le iba a cuidar Sí Bueno Perdón, perdón Estamos todos bien Buenas ¿Estás ahí? Sí, acabo de hacer un café ¿Querés que te sirva uno? No, quiero que hablemos Bueno No estás bien Sabías, ¿no? Yo estoy perfecta O sea, echaste a mi amiga a la calle Tu amiga es una insoportable Y es una desubicada Que me trató espantoso Todos los días que estuve dentro de la casa Espantoso, no me dijo eso a mí ¿Vas a estar de mi lado O vas a estar a la hora de ella? No, quiero entender Quiero entender ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿realmente te pusiste celosa Porque se curteó Julián? O sea, ¿porque hizo algo Que vos no te animaste a hacer? ¿Qué es? Qué fácil que es caer en ese lugar Yo no lo puedo creer ¿Qué estuviste hablando con ella? Porque las dos me dijeron lo mismo Son dos pelotudas Porque es una desubicada ella Se mete en mi baño Lo desordena todo Me deja todo lo sucio Las bombachas colgando en la canilla La cama desacomodada Me usa mi ropa ¿Vos te bancarías eso? No, no Pero lo hablaría con vos, Bárbara Hablalo conmigo Es tu casa hasta dentro de dos días Porque si te acordás Quedamos en un acuerdo Nos asustuvimos un plan hermoso Que era mi caso Y el departamento te queda para vos sola ¿Te acordás de eso o no? Muy bien Guau ¿Cómo te acordás? Esperá, yo no te estoy diciendo que te vayas Lo único que me falta es que me eché de mi propia casa No, te estoy diciendo que teníamos un plan Y que vos lo modificaste Ni mu, ni mu, ¿entendés? Pero por lo menos reconocelo ¿Qué tengo que reconocer? Pero la otra madre Que tenemos los mismos derechos Está bien, este es tu departamento Pero yo estoy pagando los gastos ¿Entendés? Y me hacés sentir una invitada que no soy Estoy harta Me quiero ir a la mierda No, la verdad no sé si lo hace de buen pibe Y tan bueno termina siendo boludo O si es jodido Y nos está mintiendo a todos No, no es jodido Es Manuel Lo conocemos No es ni jodido ni boludo Es un pibe, es un amigo Se equivoca como vos Como me equivoco yo también Es eso, nada más Igual después de lo de Rocío La verdad no creo en nadie O si, al contrario Creo que cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa ¿Eh? Buen día ¿Qué haces? ¿Estás bien? Ah, bueno ¿Se está cuidando? Trajo facturas, Simón ¿Querés una? Si están los churros que te gustan a vos Gracias, ¿dónde vas? Laburá Laburá Vení, sentate Comete un churrito, mirá, de fejo Churros dulces de leche ¿Ya lo probaste vos? Eh, la verdad es no Ah, porque tengo miedo que esté envenenado, ¿viste? Si están envenenados, tiene su motivo Dale, dale, boludo Dale, dale, ¿qué? Te estás metiendo con la mujer, Manuel La invité al cine Te pegué esta bajoneada La invité al cine, nada más No, nada más y nada menos Porque te gusta Y ya lo hablamos Y nos fue una invitación inocente Te juro que esta vez sí Fue una invitación inocente No quería saber absolutamente nada más Que verla bien Mirá Lo que te pasa me parece que no lo elegís No me seguís Te estás metiendo en problemas No me estoy metiendo en problemas ¿Vos querés que de verdad yo haría algo Con la mujer o un amigo? Yo creo que te gusta Los sentimientos no los podés manejar ¿Entendés? Quedate quieto Porque un día lo que no vas a poder manejar Son las acciones Te compras un problema futuro, Manuel Ya hablamos de esto Hola, Delfina ¿Qué haces? ¿Qué vos? ¿Qué te pasa? Bueno Bueno, pará que bajo Aguantá un minuto Dale ¿Está bien? Sí Pensá lo que te dije Pensá lo Gracias por estar haciendo Dale Vos imagínate que me dijo la Leo Que es alto candidato Y además me dijo Es un bombón, mamá Ah, muy bien ¿A qué se dedica? Bueno, me dijo que era profesor de la facultad En economía Te digo que tiene una mirada muy intensa Me trató muy bien Me motivó Cosa que es importante Me sentí cómoda Me hablé Mirá ¿Y qué edad tiene? ¿Por qué el asunto de la edad siempre? ¿Qué tiene que ver la edad? Es un tema la edad para vos No, no es un tema la edad para mí Yo empiezo a contarte sobre alguien Y vos arrancás con la edad Estaba hablando La señora me quiere decir ¿Qué pasa? Hola Dejá la bolsa Dejála ahí Mamita 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 Hola Un favorcito Mamita Un favorcito Hola, ¿qué tal? Se viene de mangaso entonces la mano Sí Entonces yo me voy retirando Un gusto, ¿eh? Gracias, igualmente Necesitamos pedirte un gran, grandísimo favor Delfino no tiene dónde dormir Entonces yo pensé, dije Vamos a casa, está la mamá Bueno, la casa está sobreocupada Pero bueno Donde dormimos cuatro Podemos dormir, sí Eh, mamita hermosa Inés, era tu nombre No, muchas gracias Inés Hermosa, hermosa Bienvenida, mi amor Muchas gracias No, por favor, al contrario ¿Qué te pasa vos? Es que te estoy dando un beso Demostración de cariño No haces nada Estás ¿Sos una estatua? ¿Qué te pasa? No, está todo bien Bueno, gracias Yo en un par de días recibo un giro Y ya me voy a alquilar algo Le voy a preparar el cuarto a la niña ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Bueno Claro que le pasa algo Ya vas a conversar Este... Habría que avisarle a Leo ¿Qué? ¿Me olvidé qué? Lo que me ibas a decir Cuidado, no No, no Que me pareció que había que avisarle a Leo ¿O no? Es una diosa Leo, olvidate Es crack ¿Sí? No pasa nada Ah, lo mismo dijo Tania de Bárbara No, pero no La conocés a Bárbara, ¿no? La tenés viendo Eh... Escuchame ¿Qué? Leo es crack ¿Sí? De verdad, me adora Hace todo lo que yo Te adora, que tanto te adora Somos primos, nos criamos juntos ¿No sabes la historia de primo que yo conozco? Bueno, nos dimos un par de días cuando éramos chicos Ah, viste, viste Ya pasó Ya pasó Escuchame, ¿dónde se pasó? Lleva la mochila de exploradora ¿Dónde? Ahí, mirá El pasillo 6 a la derecha El mundo recorre con él Bueno, ahí está Ese es el cuarto Ahora te hago un llamado y ahora voy No puedo hablar ahora, Julián Bárbara, lo único que quiero saber Es por qué le echaste Delfina Si no tiene lugar a dónde ir No, para nada Sabía que iba a encontrar refugio en su guía Y por lo que veo no me equivoqué ¿Sabes qué? Te dije que no podía hablar ahora Así que te voy a cortar Chao Genial Buenísimo Cortame Gracias por venir, Lu Bárbara hizo lo que más me importa del mundo No obvio que iba a venir Pasa ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasó todo esto aquí? En el medio Nosotros tenemos una historia tan linda, Luciano De tantos años ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hacemos estas cosas? Yo no quiero que todo esto se pierda, Lu Yo te quiero mucho Y yo sé que vos también me amás a mí Pero no quiero que nos lastimemos así Yo te perdono, Luciano Pero necesito que te tomes en serio mi perdón Porque no me voy a olvidar lo que me hiciste Está bien Mira, este... Yo soy el acusado, así que... Acepto todo, todo Todo lo que me digas Porque... Porque te amo ¿Qué pensás? ¿Todavía estamos a tiempo? Cristiano, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que te morré a tiempo No me vas a sufrir más, mi amor, por favor Chano Chano Le hice un lugarcito en el placar de Leo Y ya está guardando las cositas ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque te conozco O sea, te di un beso y explotás alegría No explotás nada ¿Qué te pasa? Bueno, mira, te voy a decir Sé que estuviste hablando con Cholo Escuchame una cosa, Julián Te lo pido, por favor Yo soy lo suficientemente grande Y no necesito ningún padrino con este tema ¿Eh? Perfecto Que quede claro No, no, está clarísimo Te pido perdón Te pido perdón No fue mi intención meterme Solamente quería saber si le pasaba lo mismo que a vos Nada más ¿Por qué decís eso? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? A ver Mamá, los dos están muertos de miedo Julián Me da pudor hablar esto con un hijo, ¿entendés? Así que, por favor, no te metas No te metas Tuvimos una conversación muy linda con él Me dijo que vos sos lo más importante en su vida ¿Eso te dijo? Eso me dijo ¿Cómo te? Yo sé Conozco a las personas Y sobre todo el Cholo Yo lo conozco No, no va a pasar nada Lo más importante No, no, no soy yo No, no va a pasar nada Mamá No te enrosques No, no Cholo tiene miedo Nada más ¿Miedo? Miedo a perder su libertad tiene Ese es el único miedo que tiene Cholo No Él tiene miedo de lastimarte Por favor, ¿qué de lastimar? Vete Mirá, mejor me voy a ayudar a la nena Linda, ¿eh? No, sos un animal, sos un animal Uf, me dio un cabezazo mal Me mataste, ¿sabes? Uf ¿Eh? Sos un tarado No, sos hermoso Vos, es tremendo Che, ¿cómo te fue la salida esa que tuviste? De a cuatro, ¿bien? ¿Qué salida? La que tenías que te presentaban al flaco de este Que se salieron Ah, la de... Ay, bien ¿Copado? Muy divertido ¿Pero piola del flaco o un tarado? No, piola, divertido, sí, re divertido ¿Beso? No, Manu, dijimos que eso no nos lo íbamos a contar Me parece un poco mucho No, sí La verdad Sí, bueno, está bien Yo no quiero saber tanto No tiene nada que ver, me has razón ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo qué? Vos me ibas a contar algo ayer, ¿te acordás? Me dijiste que me ibas a contar algo Ah, no, sí, pero ya no, ya es viejísimo ¿Cómo vas a ser viejísimo? Nene, ayer me lo dijiste No, bueno, pero ya fue Dolio, contame, si te morís por hablar Quiero saber Todo O sea que es muy delicado Es algo Bueno, voy a confiar en vos Porque de verdad necesito hablarlo Y se lo conté nada más a Julián Y una vez, medio rápido Porque... Ah, es un secreto, entonces No, no sé si es un secreto No me puedo hacer cargo de esto De... De... Es como un... Es algo imposible, básicamente ¿Qué es un amor imposible? Bueno, decirlo así Sí, hay como mucha gente en el medio Muchas cosas que se oponen Y no... No, perdón Pero si es amor de verdad No se opone nada Sí, pero créeme que a veces Cuando la otra persona no sabe Que vos estás enamorado Es distinto Yo estoy enamorado Y ella no lo sabe Es... Es imposible que Rocío deje algo por mí ¿Rocío? Me fui al carajo Juzgame Juzgame, decime lo que quieras Pero también escuchame O sea, viene de cuando éramos pendejos Viene de mucha historia Es la mujer de un amigo mío No lo estoy ni pensando Solamente que no lo puedo evitar No te pongas así No, no Pero te estás poniendo mal No es que no puedo confiar en vos Dijimos que no mezclábamos Que había un límite Hay un límite, sí Hay un límite Me voy a duchar Hola ¿Qué haces? Abogado de familia Me lo recomiendo a una amiga Es bueno Y no te va a arrancar la cabeza ¿Sabés que ya pierdo la cuenta De cuántos gracias te dio por día? Es impresionante Lo que hacés por mí es impresionante De verdad Igual no fue nada Fue un llamado Nada más No, pero lo pensaste Te ocupaste Está bien Bueno Vení ¿Estás bien? Me peleé con Bárbara ¿Por qué no te puedo imaginar Peleando con alguien Enojada con alguien? Soy horrible Menos que menos Imaginar terrible Es imposible Sí, sí A ver Contame Cuán No sé Ella estaba mal Lo único que ni sabes Que yo la contenga Lo único que hice Fue gritarla Y putearle Estuviste llorando No Es la primera vez Que te veo triste De verdad Bueno Seguro estoy exagerando Tampoco es tan tremendo No sé yo ¿Por qué no permitís Que las cosas te duelan? No está mal Que estés triste Una vez No siempre tenés que ser La reflexiva La más inteligente La que Da los mejores consejos Es más Me parece que es Al contrario Está más ¿Más? No sé si eres la palabra Pero ¿Real? ¿Más cercana? No Ay No sé No quiero que me des Un beso Consuelo Porque estoy triste ¿No? ¿Vos estás loca? ¿De verdad pensás Que te voy a dar un beso De consuelo? Pensás de verdad Que es la primera vez Que te quiero dar un beso No No sé Pero Necesitas verme así Para animarte Perdón Me lo imaginé Muchas veces Pero si no Permiso Perdóname No lo hago a propósito La amo de hace un montón Mucho antes que vos Te lo puedas asegurar Era un pendejo La espiaba Me voy a loco ¿Entendés? Obsesión De amarla Amarla y querer Estar con ella No lo hago a propósito No quiero tener Un quilombo con vos Me sirvió un montón Igualmente quedarme sola Y tener tiempo para pensar Y yo la verdad Es que no me quiero separar Yo estoy bien con Luciano Me hace bien estar con él Estás tranquila con eso Si vos no estás Yo te tengo que cubrir Y cuando venga Manuel ¿Qué le digo a él? Que no está realizado mi trabajo ¿Qué le digo? Le digo yo Le digo yo Le explico que Bueno Ay claro No, está muy bien Pero claro que Es muy fácil para vos todo ¿No? ¿Para qué fácil que? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada conmigo? ¿Te hice algo? Dame la guita Y no me ves más Yo te dije que me la robaron Y yo te dije que no te creí Bueno, esa es tu problema No, no puedo hacer nada antes No, sí, sí, sí podés hacer Sí podés hacer Hay un trabajo, un tipo muy grosso Que está viniendo de Marbella ¿Qué te llamo? No me falles No voy a desaparecer ¿Me hace bien? ¿A pintar? Sí Este, bueno Vamos a empezar con la carbonilla No con el pincel ¿Con la? Primero diseñamos la carbonilla Ah, esta de acá Es Vamos a diseñar Estos arbustitos de acá Que yo ya empecé a esbozar A ver Vamos Métalo Sí, miralo bien Sí, no me hagas No No No, eso es una luz Dale Lea me dijo que, no sé Quizás nos apuramos A separarnos No No Otra vez ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Y volver a ver tus ojos Que apuntan al cielo Volver a tenerte cerca No hay nada perdido Y retroceder la vida Te llevo conmigo Persigo las fantasías Que no se murieron No me hagas